¿Sabes qué esconde la reforma constitucional? El artículo 230 de la constitución vigente dice El periodo presidencial es de 6 años El presidente de la república puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez En la propuesta de reforma, el periodo aumenta 7 años Y la reelección es indefinida Constituyendo un modelo comunista autoritario Cercenando la autonomía de los poderes Tendremos un mismo presidente para toda la vida No dejes que te metan gato por liebre